El sueño que tenemos muchísimas mujeres es poder ser mamá, y aunque otras ya lo han logrado a lo largo de su vida, tal parece que esa no era su meta principal. Hay famosas que literalmente han dejado de lado a sus hijos, esto debido a que han seguido otros sueños, le dan preferencia a su carrera artística, o siguen buscando el amor en otras personas. La modelo que logró enamorar a un sinfín de personas, tristemente cayó en sustancias que le hicieron perder, su carrera, su físico y hasta sus hijas. Parece ser que cuando ella consumía, se perdía totalmente, al punto de que su vida quedaba agarrada de un micro mini hilito, por lo tanto sus hijas decidieron irse de su lado, y desde entonces estuvieron bajo el cuidado de la hermana de Carmen. Todo cambió cuando Ruth tristemente perdió la vida, Carmen no obtuvo la custodia de las niñas, la ex modelo ha dicho en varias ocasiones que sus hijas no la perdonan, y que ella supuestamente ha estado haciendo lo imposible, para que ellas la puedan ver como una mamá. Pero esto es muy difícil debido a que ellas han asegurado que su madre les hizo mucho mal. En esta lista también tenemos que incluir a Alejandra Guzmán. A través de medios de comunicación y redes sociales, Frida Sofía ha estado ventilando todos los contratiempos y arremetidas que vivió en su familia Guzmán Pinal. Pero es que Frida ha vivido demasiadas cosas. Cuando ella tenía tan solo 12 años, vivió dos intentos de llevársela en contra de su voluntad. En el primero no pasó nada, debido a que las personas no llevaban nada para arremeter, pero en el segundo sí traían instrumentos para quitarle la vida a cualquiera. Alejandra Guzmán deseaba que no volviera a pasar esto, por lo cual decidió que Frida se fuera a los Estados Unidos a estudiar. Esto hizo que Frida ya no estuviera al lado ni de su mamá ni de su familia. Tres años después, ya con 15 años, a Frida le detectaron un malestar límite de la personalidad. Ella tenía que estar medicada y está recibiendo muchísima ayuda, pero Alejandra Guzmán estaba muy ocupada con sus giras y conciertos, por lo cual la dejó internada en un centro psiquiátrico. En esta lista, por supuesto, no puede faltar ni Nel Conde. La guapísima Bombón tuvo un hijo con Giovanni Medina, pero ellos rápidamente se separaron porque la cantante argumentó que él la trataba muy mal física y psicológicamente. Desde ese momento, ambos están buscando quedarse con la custodia del niño. A principios del aislamiento, Giovanni Medina argumentó que Ninel no podía ver a su hijo porque debían de mantener distancia social. Y como Ninel está viajando por todo el mundo, era muy probable que ella pudiese contagiar a su hijo. Cuando Ninel inició una relación con Larry Ramos, a Giovanni Medina no le pareció esto y puso una orden de restricción, asegurando que estaba consciente de todos los señalamientos que estaban haciendo en contra de Larry. Después de esto, Ninel la verdad no se veía con muchas ganas de volver a ver a su hijo. Ella ya había logrado tener convivencias virtuales con Emanuel los días martes, miércoles y jueves, pero resulta que en varios días ella no ha acudido a estas reuniones. Un día, medios de comunicación captaron a Ninel con Larry en un aeropuerto, dando a conocer que ellos se iban de viaje. Al otro día, Giovanni Medina dio a conocer que Ninel nunca le avisó a su hijo que no se iba a poder conectar. Y a través del programa Ventaneando revelaron unas imágenes donde podemos ver al pequeño Emanuel, esperando frente a la cámara poder ver a su mamá, pero ella nunca apareció. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.